Bueno amigos, así ha llegado el final de esta cobertura especial de Viva Nicaragua Canal 13, con el sueño de este muchacho, Leonardo Chimi Morales, que logró luchar en este evento deportivo. Especialmente quiero agradecer a Viva Nicaragua Canal 13 por esta gran oportunidad de cobertura. Esto es fantástico, la verdad, a nombre también de Iván Centeno y de Verónica Sánchez, que hicimos un trabajo durante esta semana previa a este compromiso de Leonardo Chimi Morales. Viva Nicaragua Canal 13 como este sello, sí también estuvo, como estos medios que miran ustedes en estos momentos, los medios internacionales que hacen posible que este tipo de eventos se transmita a nivel internacional. En Nicaragua estamos iniciando, podríamos decir que estamos en pañales, estamos empezando poco a poco. Las transmisiones que hace también Viva Nicaragua Canal 13 es algo espectacular. Mucho joven, mucha gente de experiencia y la verdad es que nos llena de mucha emoción de estar con este tipo de gente que trabaja mano a mano. Todos somos colegas, aunque somos de diferentes países, pero aquí estuvo Fox Sport, aquí estuvo Televisa, estuvieron todas las plataformas más importantes de internet y aquí estuvo también Viva Nicaragua Canal 13. Nuevamente quiero agradecer muy especial a Viva Nicaragua Canal 13 por esta cobertura especial. Muchas gracias también a Iván Centeno Junior que estuvo en cámara y a Verónica Sánchez que le dio ese toque femenino a esta transmisión. Me despido y ojalá que otra vez tenga la oportunidad de darle cobertura a este lindo deporte y emocionante que me llenó de mucha satisfacción. La verdad que esto es importante para la carrera periodística de alguien. A nombre de su servidor Juan Aguilar nos vemos en la próxima. Esto fue la cobertura especial de UFC 180 para Viva Nicaragua Canal 13.